Gracias. 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 Gracias, Dr. Lefasar, por la felicidad de los invitados. Ahora, me gustaría que le agradezco. La felicidad de los invitados. 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 Gracias. 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 que tengo que ahorita nuestra propia y vemos que nuestra en sangre y en sangre que que se ha hecho en el caso de que se ha hecho en el caso de que se ha hecho en el caso de que y El 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 que nos va a darse a la otra cosa que nos va a darse a darse a la estoy agradecido y súbito a mío tía supongo billet su später dijo estamos pero vamos a más viene el systems están la la ya 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 El doctor está creando en el Zambu y en el Nagar. Entonces, el doctor está creando en el medio de una pequeña pequeña. El doctor está con el para poder y el médico. Pienso que quiero agradecer con el doctor. Quiero decir, este evento está muy en este momento. Los buenos y vienen aquí. Las 7 de la tarde están aquí. Nosotros empezamos a este la opere. Nosotros le agradecemos a este evento. ¿Qué es lo que te gusta? la Gracias por ver el video.